Hola Marco, bueno nada, te quería mandar un saludo grande, agradecerte por bancarme de tan lejos te deseo lo mejor en el programa, que lo saques adelante y nada, te mando acá la camiseta de regalo para que la tengas un saludo para toda la gente del programa El Familión y toda la gente de Ecuador espero que la disfrute la camiseta y me sigas aguantando de tan lejos un saludo para todos como lo mismo la botamos a cámara y listo ok